Porque mi abuelito se llamaba Víctor Enrique, mi papá se llamaba Víctor Enrique, entonces no, yo no soy el primer hijo de mi papá, soy el número, ya no me acuerdo porque somos muchos, no, mentira, soy el número 1, 2, 3, 4, soy el sexto, pero por alguna razón mi papá y mi mamá decidieron ponerme el mismo nombre, entonces es raro, porque cuando me llamo Víctor la gente piensa que mi segundo nombre o es Manuel o es Hugo. Víctor, ¿qué dice Víctor? Víctor Manuel. No, Hugo. No, Enrique. Soy muy despistado, entonces me puedo, el ser despistado hace que procrastine demasiado, entonces siempre he sido impuntual, entonces el ser despistado hace que sea yo mucho más impuntual. Creo que es un defecto, a ratos ha funcionado como virtud cuando se me ocurre algo, pero me ha funcionado como defecto. Me cabrean mucho la mediocridad, sorry, o sea, yo no digo que yo sea, pero es que cuando la gente es como, creo que cuando la gente se cierra y no entiende algo, o no sé, no sé, es que sí me cabrean la gente bruta, sorry. Sí, yo me llevo muy bien con Pablo, muy bien con Pablo, hace poco lo necesité para grabar algo, y yo tengo toda la libertad de llamar a Pablo, Pablo ayúdame, por favor necesito que aprenda el estudio. Sí, 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 ven, ven, ven. Y lo hice era un domingo, lo hice levantar temprano, que me abre el estudio. No, yo tengo una muy buena relación con todos ellos y es como sentir, al menos con eso, sentir un poco, un poco de Efra. Yo estuve un día, antes de que lo asesinaran, el día anterior, yo estuve en su casa, estábamos armando un proyecto para Facebook, y estuve toda la tarde en su casa, y él decía, acá a cada rato nombraba como cosas de que vivir, de estar. Entonces fue como cuando pasó esto de acá, sí me quedó como una escienza de la vida es hoy día, la vida es hoy, o sea, mañana no sabemos, realmente no sabemos, no sabemos por todo, no sabemos por qué te va a pasar a ti, por cómo está la situación del país, por qué puede venir un cataclismo y se acabó esta pendejada, entonces la vida es hoy día, hoy es el tiempo que tengo para decirte que te quiero, es el tiempo para decirte, hoy estamos haciendo esta entrevista, hoy estamos haciendo esto, hoy estoy enfermo, estoy ahí con la gastritis, pero hoy me quiero comer un maduro con queso en la calle, pues hoy, y ya en tal caso después me tomo una o mi corazón. No, no es justicia en este país, en este país no es justicia, en general el sistema justicia en Latinoamérica es bastante nefasto, bastante debilucho, y va para cualquier lado, de aquí no hay, nada, no funciona, o sea, no funciona desde lo más mínimo, y del sistema, yo fui víctima de un acto violento que casi ocasiona un accidente terrible con mi mejor amigo, con uno de mis mejores amigos, con el gordo, y me dijeron, no, no puede pasar esto, hablé con un abogado, bajamos, no sé qué, fuimos a hacer la denuncia, no sé qué, 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 qué busca usted, me preguntaban, no busca dinero, quiero, pero qué quiere, quiere, quiere que se vaya a la cárcel esa persona, quiero un papel que diga que yo tengo la razón, porque esto es un acto violento, entonces fuimos, como fue esto en la vía Daule, entonces tiene que ir a Daule constantemente, pero el sistema judicial te agota, te agota. ¿Ahorita a mi casa? No, este, ¿a dónde voy? No sé, sabes, es una pregunta más filosófica, este, ¿a dónde voy? Sabes que no sé, y estos días capaz me lo estaba cuestionando, no sé, la verdad no sé, o sea, no, no, quiero, quiero, no, sí, tengo mis planes, tengo, tengo cosas para el año que viene, tengo esta obra que te conté hace un rato, este show que tengo en octubre, pero, o sea, quisiera, o sea, en vista de cómo está la situación aquí ahorita, creo que lo más óptimo es buscar cosas afuera que puedan, que representen desafíos, o sea, me gusta el tema de los desafíos, esta obra que te contaba de los treinta y pico personajes, se vuelve un desafío, hacer una película se vuelve un desafío, el mismo show de Michimelo, tratar de hacer Michimelo 4 sin repetirse, sin que esto no sea igual a lo de acá, también es un desafío, hacer un show grande, 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 es un desafío, no sé, es una gran pregunta, pero no tengo idea. Alex y yo nos conocemos hace mucho, mucho tiempo, en una época trabajábamos juntos, luego vamos a trabajar juntos, en una época trabajábamos juntos, luego vamos a trabajar juntos, y hemos andado así, o sea, no se descarta nunca que en un momento, que Alex vaya a hacer otra cosa, o se vaya por fin a su tierra, a los Estados Unidos, pero no, no, nada, nada, nada es para siempre, de qué va, ahorita es una cosa chévere, no sabemos después, no sabemos qué va a pasar después, pero ahora, el hoy estoy disfrutando trabajar mucho con Alex, Alex es un tipo increíble, y es una persona que me hace reír mucho a mí, a mí me gusta estar rodeado de la gente que me hace reír. Eso no es cierto, eso es mentira, el chico está dañado ya, no, mentira, no, sino que soy más grande, es un pelado profundamente talentoso, y que me ha enseñado mucho a mí, de muchas cosas, de su tipo de humor, que lo tiene y lo defiende, es un genio con el tema de redes sociales, yo cuando necesito ayuda de redes sociales, a la primera persona que llamo y escribo, es a Alex, o sea, eso es una regla, Alex, Alex, no sé qué hacer, dice, no, no, tal cosa, tal cosa, y ya cuando no he podido, me dice, presta, 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 yo te arreglo, entonces, no, el tipo es admirable. Sí, siempre, o sea, yo, yo, yo he anhelado todo el tiempo salir del país, más allá de la situación que estamos viviendo actualmente, de hace rato, o sea, yo trabajo en Ecuador, pero tengo, tengo visa de trabajo, este, tengo una visa de trabajo estadounidense, y tengo visa de trabajo mexicana, o sea, yo podría trabajar en cualquier, en cualquier lugar, pero pasamos acá, pero sí, el año, el año próximo, si todo va bien, creo que me iré unos dos, tres meses a México y estaré ahí como yendo y viniendo.